Hoy visitamos una de las zonas más deprimidas de Madrid, la Cañada Real, para conocer el trabajo que realiza Cáritas para integrar a niños y jóvenes con múltiples carencias. Pobreza, falta de educación, de hábitos de conducta o de referentes son algunos de los aspectos que abordan a través de una cosa tan sencilla como el fútbol. Un proyecto que forma parte de algo mucho más grande que Cáritas desarrolla, gracias a la impagable labor de los voluntarios. Un lugar, la Cañada Real. Un equipo, el Real City, un reto, superarse y ganar partidos, y todo a través del fútbol. En plena periferia de Madrid descubrimos la labor que Cáritas realiza con jóvenes y adolescentes para salir de la exclusión y la pobreza. Son jóvenes, no superan los 23 años y la mayoría no tienen estudios. ¿Y ha sido al colegio? Nunca. ¿Nunca ha sido al colegio? Nunca. Pero el fútbol les ha hecho mirar fuera de los límites de esta Cañada Real, donde malviven unas 9.000 personas. Más de 2.000 son niños. Antes nadie los conocía y ahora parece que nos conocen mucho. Como vemos en la tele las copas y esas cosas, nos gusta levantar a nosotros también. El Real City nació hace un año como un proyecto de Cáritas Madrid para chavales de entre 16 y 23 años, con situaciones muy difíciles y varios hijos a su cargo. Este tipo de población, lo que no queremos que vaya más es el respeto a sus hijos. Y bueno, el fútbol, que es una estimulación muy buena para poder trabajar con otro de ellos, otras cosas con ellos como la regularización de documentación. A través de él trabajan la disciplina y la alfabetización, pero también les ayuda a ser conscientes de sus propias posibilidades. Ese trabajo, que las cosas se consiguen trabajando, esforzándose, que no te van a regalar nada, que todo depende de ti, que te tienes que apoyar también en el equipo. David es voluntario, como la mayoría de las personas que participan en este proyecto. Tú nunca puedes salir. Antonio, Antonio, a la tarea. El fútbol es parte de un reto mucho más amplio. Hemos puesto en marcha un proyecto, que es un taller prelaboral de peluquería. Se empiezan a trabajar habilidades sociolaborales. Por eso en este edificio, ubicado en el corazón de La Cañada, se apoya a los niños con las tareas del colegio, y se aseguran que se garantice su alimentación y su higiene. En que ellos vean que esto es un espacio saludable, positivo, que vean otro tipo de modelos, otra forma de vida, y que también les motivemos a esa parte de la escuela. Una tarea nada fácil cuando el entorno familiar no ayuda. Entonces desde aquí les intentamos crear ese gusanillo que muchas veces no tienen. Pero se consigue gota a gota y hay quienes han encontrado una profesión y colaboran ahora como voluntarios para enseñar a estos chavales que otra realidad es posible.